Interesante ya saber Esto lo hago a todo Y yo voy a pedir A lo mejor me sale la foto Pero veía En el libro Y aquí ha preguntado La nota del teniente en el curso anterior En la asignatura por el otro De vería que Hay una notas Alguna asignatura que ponga Por ejemplo, anatomía En anatomía Quiero que ahora os ordenéis En función de la nota de anatomía Pero antes de saber De la nota de anatomía Os quería preguntar ¿Quién saco? Porque vamos a ordenarlo Vamos a poner Los que tengan un titulado Vamos a poner aquí Y los que tengan un titulado Y los que tengan un titulado ¿Quién sacó más de gran anatomía? ¿Quién sacó más de gran anatomía? ¿Quién sacó más de gran anatomía? Muy bien, ¿y qué es lo demás que algo ya tiene su fecha? La cuestión es que a mí me gusta preguntar o alguna cosa falsa, a ver si de verdad, si os quedó algo de nanomía. Entonces vamos a ir algo así. No profundizamos. ¿Eh? 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 ¿Sabéis dónde? Podríais levantar el dedo y tener la mano derecha. ¿Eh? Podríais levantar el dedo y tener la mano derecha. Bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dedo y tener la mano derecha. ¿Eh? Dedo... Dedo y tener la mano izquierda. Ahora lo van a hacer es paniquero. O sea que sabéis dónde tenéis el dedo. y seríais capaces de, con los dos dedos, tocar a la punta de la nariz bien, ahora, seríais capaces de, con el índice de la mano derecha tocaros el codo, la circulación del codo de la mano izquierda y seguir por la parte no, 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 que pasa, seguir por la parte muy bien, pero que gente tan... que curiosa serán recuerdas que, seríais capaces de tocaros con el dedo índice de la mano izquierda la rodilla de la pieza izquierda el dedo índice de la derecha la rodilla de la derecha y la derecha, la rodilla de la pieza impresionante impresionante y ahora si es capaz de tocar la situación de la cabeza el dedo índice de la izquierda y tiene la derecha a la derecha bien, solamente decir una cosa bien, ahí está el que saca un matrimonio no hay nada de foco no, no, no necesito estar en el mundo para saber la siguiente necesito estar en el mundo el bolsillo es el que tenemos aquí una otra discusión más fácil porque hay que no pasa es justamente de la derecha aquí hay una articulación que es un buen entonces es por donde se articula si hay un tiempo ahí el dedo es capaz de dar un poquito de la parte de la cabeza no, porque ha distocado esto esto y aquí diría que los superiores de derecha de derecha de derecha de derecha de derecha de derecha es solamente... no, no, pero nunca lo voy a tratar en ese momento venga, va a dejarlo por otro el pico, ¿cuál es de ocho? el pico va a limpio ¿qué se hace conmigo? un siete y pico ¿siete y pico? ¿cuánto fue? pues vamos a poner la ventrícula allí lo voy a ir muy a ver a ver... al hecho... ¿dien? cinco, dos, cinco ¿dien? sí, la altura que quieran dice no, sí, la puerta no, no, no... no, no... no, no... no, no... no, no, no no, no, no no, no, no ¡Vamos! 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 ¡Gracias!